Amigos del show de Tito, miren con quién me encuentro acá, por un lado tengo acá la suegra más querida del Ecuador, doña Yoko, y acá su contrincante, doña Lucrecia. Chicas, se aman, se oyen, ¿qué pasó? ¿Cómo quedaron? La verdad es que yo a la niña de la tercera edad no la quiero parar, porque es bien rebaloso con mi agapito. Ustedes la han visto en la temporada anterior, rebalosísima, ojo alegre. Yo no tengo la culpa de que él me haya preferido a mí, perdóname. Ay, acá con clase, pero ahora usted le va a ganar porque también va a tener clase en esta nueva temporada de Tres Familias. Así es, porque me agapito ahora juez y yo soy la mujer más poderosa de este país. Bueno, mi querida Miriam Murillo, muchísimas gracias por esta entrevista. Cuénteme, ¿qué se siente ser una de las actrices más consolidadas en este 2020? Bueno, la verdad es que yo no me siento así como tú dices, eso de consolidada. Para mí la actuación es mi profesión, es como medicina, como ser médico, como ser arquitecto. ¿Puede decir a esa generación nueva que se preparen como ustedes lo han hecho para que puedan tener esa trayectoria y alcanzar la fama? Claro, tienen que prepararse porque así nomás no se llega, no es muy fácil. No crean que así es de llegar enseguida a soplar y a hacer botella, no, 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 no. Tienen que prepararse, tienen que sufrir, tienen que pasar por la que nosotros pasamos, por todo. Bueno, últimamente se ha visto que los chicos realistas ahora son actores también. Ustedes como chicos realistas que ahora son actores y ustedes como grandes divas de la actuación, ¿qué opinan sobre eso? Están tan poco tiempo que no pueden decir que son actores. Yo no sé, sin ofender a nadie. Tienen talento, ahora lo que pasa es que no lo cultive el talento y que se vayan para abajo, eso es otra cosa. Yo creo que todas las personas que están en la televisión tienen algo de talento, tienen carisma. Y eso hay que cultivarlo, ¿cómo? Estudiando. Se terminó, no es que estaban en la forma, no sé qué, es porque no estudió. Entonces se quedan en lo mismo y lo mismo y ya la gente no les gusta porque, ay, es lo mismo, se repite. Que se preparen, eso sí, que se preparen, porque para tener la experiencia que nosotros tenemos y seguir en el teatro y seguir en el puesto que estamos es porque hemos hecho algo bien, ¿no? Entonces ustedes tienen que prepararse, los chicos tienen que estudiar y seguir en esto todos los días. Todos los niños, somos jóvenes todavía. Vándole un saludito a todas las señores del show de Tito. Un saludito para todos los seguidores del show de Tito. ¿Cuál es Tito? ¿Cuál feísimo es Tito? ¿El feísimo es Tito? ¿O ha sido Tito? No, no es feísimo, es simpático Tito, es guapito, no es feísimo como mi hermana, no. Para el show de Tito, el internauta Tito Corlap.